El Intendente de Embalse, Federico Alessandre, exigió ayer al Ministro de Agua y Servicios Públicos, Fabián López, la inmediata solución a los problemas de agua potable que sufre la localidad y reclamó que desde el Gobierno Provincial se cumplan con los compromisos firmados en ese sentido con la Municipalidad. Alessandre realizó estos reclamos al Ministro en medio de una imprevista visita que el funcionario provincial realizó a la Central Hidroeléctrica Fitzsimons. Estamos esperando hace un año que nos den respuestas y me tengo que enterar por los medios que usted visita nuestra localidad, así le reclamó el Intendente a López. Agregó que firmamos convenios para colocar filtros que solucionen el problema de agua potable que tenemos en Embalse para realizar una planta depuradora y para encarar la obra de red y de cloacas en el barrio Casitas, pero los funcionarios del Ministerio no responden a nuestros reclamos, dijo Alessandre. En el tenso diálogo, el Ministro López anunció que en los próximos días arribará a Embalse los filtros y afirmó que los funcionarios responsables de las tareas que se deben realizar en la localidad estarían presentes en la reunión que mantuvo en Córdoba. Alessandre exigió tener fecha cierta para la solución de los problemas que los aquejan, obras que no significan una gran inversión para la provincia, pero que son vitales para Embalse. Además planteó que las soluciones que reclama para Embalse se adopten también para todas las cooperativas que toman el agua del lago y que sufren problemas similares a las de la localidad de Embalse.